Chiquitas, buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen Yoselín Silupo Espinosa. Soy estudiante de la carrera de Educación Musical en la Escuela Superior de Música José María Valle Riesta de Club. Hoy les voy a dar una clase de música. Hablaremos sobre las figuras musicales. Gracias. ¿Alguna vez ustedes han oído hablar sobre las figuras musicales o tienen un conocimiento previo de lo que es las figuras musicales? Pueden participar, chicas. ¿Tienen un conocimiento previo o alguna vez han escuchado hablar sobre las figuras musicales? Bueno, las he visto en el pentagrama y en las partituras musicales. Muy bien, Rosita, gracias por tu opinión. Vamos a dar un concepto claro y básicamente a lo que es las figuras musicales. ¿En casa? ¿Han escuchado hablar acerca sobre las figuras musicales? ¿O tienen un conocimiento previo de él? Pueden participar. ¿Tienen un conocimiento previo acerca sobre las figuras musicales? ¿O algo así? Yo, Ronina. A ver. Las figuras musicales se le conocen como signos o símbolos de duración y su medida está determinada por los tiempos. Así como nosotros utilizamos las letras que se encuentran en el abecedario para formar palabras, los números para formar las cifras, así se utilizan las figuras musicales para poder darle altura y sonido a las notas musicales que luego las ubicaremos en el pentagrama musical. ¿Hasta ahí va quedando claro, chicas, lo que son las figuras musicales? Sí, pero... A ver, necesito la participación de todas, chicas. La Nicole. Muy bien, Nicole. Sí, va quedando claro. Muy bien, ya. Las figuras musicales existen una gran variedad, pero hoy solo nos vamos a enfocar en seis figuras musicales. Encontramos a la redonda que dura cuatro tiempos, a la blanca que dura dos tiempos, a la negra que dura un tiempo, la corchea que dura medio tiempo, la semicorchea un cuarto de tiempo y la fusa un octavo de tiempo. ¿Hasta ahí va quedando claro, chicas? Sí. A ver, continúo. Como todo símbolo o figura tiene sus partes, ¿no es así? Podemos ver en el PPT, en la diapositiva, a la corchea. Como la bolita que encontramos aquí es ubicada, se le llama núcleo o cabeza. El palito se le llama pica o cuerpo. Y la corchea. Y la corbita que tiene se le denomina corchete. Al igual vemos también a la redonda. La redonda solamente encuentra el núcleo o cabeza. Abajito vemos también a la negra. La negra cuenta con núcleo o cabeza, pica o cuerpo. Como podemos observar, la negra no tiene el corchete, porque así manda su cuerpo, ¿no? Su cuerpo musical. Chicas, para poder seguir con el ejercicio necesito que haya quedado claro el valor de las figuras. Si tienen una duda o acerca sobre el tema, me la pueden dar a conocer. A ver, para ver a ver si va quedando todo claro, vamos a hacer unas preguntas. ¿Ya? A ver, este, ¿cuánto equivale a una redonda? Cuatro. Muy bien. Ya. ¿Y una blanca cuánto equivale? Una blanca cuánto equivale? Dos. Dos días. Dos. Ya, muy bien. ¿Y una negra? Uno. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, chicas. ¿Y una corchea? Medio tiempo. Muy bien. Una semicorchea. Un cuarto de tiempo. Un cuarto de tiempo. ¿Y una fusa? Octavo de tiempo. Octavo de tiempo. Muy bien, chicas. Ya. Después de haber quedado claro este, el valor de cada figura musical, vamos a proceder a hacer un ejercicio. Pero para eso, quiero la ayuda, la interacción de todas ustedes para poderlo desarrollar. ¿Ya, chicas? A ver, vamos. Ya. Como figura musical, vamos a tener a la redonda. A la redonda la vamos a ubicar como si fuera una reina, como si estuviera gobernando un reino. Ella va a ser la que va a comandar a todititas las demás figuras musicales. ¿Ya? La redonda equivale a cuatro tiempos, como lo decía. Ya. A ver, yo les hago la pregunta a ustedes. En una redonda, ¿cuántas blancas hay? Si decimos que la redonda equivale a cuatro tiempos y la blanca a dos tiempos, en una redonda, ¿cuántas blancas hay? Dos tiempos. Dos blancas. Dos blancas. Muy bien. A ver, vamos a poner las dos blancas. Ahí está. Ya. Ahora, en dos blancas, ¿cuántas negras hay? Si las blancas valen dos tiempos y la negra un tiempo. Cuatro negras. A ver, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Muy bien, Nicole. Ahora, en cuatro negras, ¿cuántas corcheas hay? Si las corcheas equivalen a medio tiempo. A ver. Dieciséis. Dos. No. Venga. No. A ver, vamos. A ver, vamos ahí. Ocho. Sí. Ya. A ver, chica. Cuatro cocheras, Mari Carmen. Cuántos tiempos. No. No. Ocho. Ahí les voy a explicar. Bueno. Muy bien. Ocho. ¿Por qué ocho? Porque, miren, medio tiempo. Como son cuatro negras, ¿no? A ver, vamos a ubicar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Medio tiempo, más medio tiempo, un tiempo. 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 Que equivale a cuatro negras. ¿Hasta ahí va quedando claro, chicas? Sí, profesora. Sí. Ya. A ver, continuamos. Vuelve a repetir. Sí. En ocho corcheas, ¿cuántas semicorcheas va a haber? En ocho corcheas. ¿Cuántas semicorcheas van a haber? Dieciséis. Muy bien, Nicole. Muy bien. A ver, comenzamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Ahora, ¿por qué hay dieciséis? Porque un cuarto de tiempo, más un cuarto de tiempo, serían medio tiempo. Un cuarto de tiempo, más un cuarto de tiempo, medio tiempo. Y así sucesivamente, hace que obtenemos las dieciséis semicorcheas. Y ahora, en dieciséis semicorcheas, ¿cuántas fusas tenemos? Si el resultado se duplica. A ver, chicas. Treinta y dos. Ya, muy bien. Ahora vamos a poner. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Treinta y dos fusas. ¿Hasta ahí quedó claro, chicas? ¿Alguna duda que tengan, lo volvemos a repetir al ejercicio? Y ahora sí quedó claro. Sí, a ver qué dicen todas. Si quedó claro, lo volvemos a repetir. Sí, todo claro. La última parte, ¿me puedes volver a repetir, por favor? Las, las de la fusa. Ya, ahora te la vuelvo a repetir. Por favor. Ah, si hayan entendido, qué mierda. Ya. En dieciséis, semicorcheas. ¿Cuántas fusas van a haber? Si decimos que las semicorcheas equivalen a un cuarto de tiempo. Y las fusas, este rosita, vamos a aclararle. A ver. Continuamos con el ejercicio, chicas, ¿ya? Si decimos que en dieciséis semicorcheas, ¿cuántas fusas hay? Si las semicorcheas equivalen a un cuarto de tiempo. Entonces, las fusas equivalen a un octavo de tiempo. ¿Cuántas habrían? A ver, vamos a comenzar a explicar. Un octavo de tiempo más un octavo de tiempo equivalen a un cuarto de tiempo. Un cuarto de tiempo más un cuarto de tiempo equivalen a medio tiempo. Un medio tiempo más medio tiempo equivalen a una negra, a un tiempo. Un tiempo más un tiempo equivalen a dos, que sería una blanca. Dos blancas nos da como resultado a una redonda, que como les dije al comienzo, esta va a ser una reina que va a gobernar a las demás figuras musicales. Entonces, regresando, si decimos que un octavo de tiempo más un octavo de tiempo equivalen a un cuarto de tiempo, nos va a dar resultado como treinta y dos fusas. Comenzamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, y treinta y dos fusas. Hasta ahí, Rosita, ¿te quedó claro la duda que tenías? Sí, 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 todo. Ok, procedemos a seguir. Ya. Bueno, les hablaré sobre las notas musicales. Las notas musicales se utilizan para representar la altura y la duración del sonido. ¿Ustedes saben cuántas notas musicales hay? Activo mi cámara, ahora sí. A ver, chicas. ¿Cuántas notas musicales hay? Es que no parece aquí. Es que no parece aquí. A ver, Romina, ¿cuántas notas musicales conoces tú? Es que la llamada, no ha entrado, aún entró, pero creo que el internet en la bota está saliendo. Muy bien, ¿y podrías decirme cuáles son? Do, re, mi, fa, sol, así, do. Muy bien. El dodo te entra a tallar ahí como una octava. Ahorita lo contesta. Ahorita lo contesta. Miren. A ver, voy a ponerlo aquí en mi piano. Mira que le conteste la la, 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 la. Ya. Ya. El do, el do, el do, el do final, el do, ya son siete. El pentagrama. El pentagrama es el lugar donde se escriben las notas y todos los demás signos musicales. En el pentagrama, dentro de la tallar lo que son las figuras musicales, los silencios, las alteraciones, son temas ya un poco más avanzados. Pero todo, a todo eso se refiere cuando nos dice, y los demás signos musicales. El pentagrama, su mismo nombre lo dice, penta. Penta viene de la palabra cinco, y grama se refiere a las líneas. El pentagrama tiene cinco líneas, como podemos visualizar ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y cuatro espacios. La, la figurita que vemos al inicio del pentagrama, ¿alguien la conoce o ha escuchado hablar de ella? A ver, chicas. La figurita que vemos al comienzo es la clave de sol. La clave de sol. La clave de sol, sí. A ver, mire. La primera línea se llama mi. La segunda línea se llama sol. La tercera línea se llama si. La cuarta línea, re. Y la quinta línea, fa. A ver, lo volvemos a repetir. La primera línea se va a llamar mi. La segunda línea, sol. La tercera línea, si. La cuarta línea, re. Y la quinta línea, fa. Nos podemos ayudar con nuestra mano. A ver, chicas. Ponemos nuestra mano así. ¿Sí me logran visualizar? Profesora, se le ve su cámara apagada. Ya. A ver, espérate. Voy a dejar de compartir para poder, para que ustedes puedan observar. Ya, ahí ya me pueden ver, ¿no? Ya, como les decía. En el pentagrama, ustedes podemos ayudar con nuestra mano para poder grabarnos el nombre de cada línea y cada espacio en el pentagrama. Vamos a hacer el uso de nuestras manos. De nuestra mano. Como son cinco dedos, tenemos cuatro espacios, ¿no? A ver, donde están ahí, ustedes con su mismo manito, van a ubicar el nombre de cada línea, ¿no? A ver, comenzamos. Mi. Mi. Fa. El espacio se va a llamar fa. Sol. La. Si. Do. Re. Mi. Fa. De nuevo, chicas. A ver, háganlo junto conmigo. Mi. Mi. Fa. Sol. La. Si. O. Re. Mi. Fa. A ver, necesito la participación de cualquiera de ustedes para que me puedan verificar cómo ubicaría usted si su mano fuera un pentagrama. A ver, hermano, ella quiere entrar. A ver, hermano, ella quiere entrar. A ver, hermano, ella quiere entrar. A ver, señor, la participación de cualquiera de ustedes. A ver, Lina. Profesora, yo no levanté la mano. No, pero quiero, quiero, este, preguntarte. A ver, ¿te quedó claro? Profesora, pero primero repíteme la pregunta. Ya, a ver, voy de nuevo. Si tu mano fuera un pentagrama, ¿cómo llamarías a los dedos y a los espacios que encontramos en el capito? ¿Cómo los llamaríamos? A ver, vuelvo a repetir de nuevo, ¿ya, chicas? Para que todo quede claro. Ya. Esto vamos a decir que va a ser un pentagrama, ¿no? Porque tiene cinco líneas y cuatro espacios. La primera línea, la vamos a llamar mi, fa, el espacio se va a llamar fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. ¿Hasta ahí quedando claro, chicas? Sí, profesora. ¿Nicole? Sí, profesora. ¿Puedes, puedes, Nicole, me escuchas? Sí. ¿Puedes indicarnos cómo se ubica, si nuestra mano fuera un pentagrama, cómo se llamaría? Sí, Mariana. Haces uso de tus manitos. Algo junta. ¿Ya? A ver. Mi, el dedo bajo, se comienza siempre leyendo desde abajo hacia arriba. ¿Ya? Mi, fa, el espacio fa, sol, y el dedo bajo. Sol, la, si, do, y el dedo bajo. ¿Ya? Chicas, ¿sí vamos entendiendo ahí las posesiones en el pentagrama? ¿O lo vuelvo a repetir? Sí. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? A ver, ¿as uso del teclado? No, no. La, ¿ya? ¿La, si, do, y la, si? ¿La, si, do, y la, si? Vamos a desarrollar un ejercicio. ¿Ya? Ok, ya. No se visualiza. En el ejercicio nos muestra las figuras musicales ya ubicadas en el pentagrama. Incluso nos dan el nombre de las notas que se refieren. Comenzamos. Hay que tener en claro que en el pentagrama están ubicadas las figuras, ¿cómo se llaman? Las negras. Por lo tanto, cada nota va a valer solamente un pulso. Un tiempo. Un tiempo. Un pulso. Lo hacemos de esta manera. Regresamos. ¿Alguien de ustedes si quiera participar en este ejercicio? A ver, Marina. Maricarmen. Maricarmen. Dime. ¿Qué tengo que repetir ahí? Sí. Respetando los tiempos. A un tiempo, ¿no? A un pulso. A ver. Lo vamos a hacer juntas todas chicas, ¿ya? ¿Pueden activar su audio? ¿Pueden activar su audio? Sí, profesora. A ver. ¿Qué tal, Yumaira? ¿Ya? ¿Cómo están? Espera, chicas, pero ustedes van a escuchar el sonido del piano. Sí, lo van a escuchar, ¿no? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Comenzamos. Uno, dos, tres, va. Ok, como estamos en Zoom, todos los sonidos nos llegan igual, al mismo tiempo. A ver, lo vamos a hacer uno por uno mejor, ¿ya? ¿Qué les parece? Uno por uno. Sí. A ver, comenzamos por... Eh... Por Marina. A ver. Comenzamos, Marina. Yo te voy a dar la nota, ¿ya? Recuerda que las figuras que están ubicadas son negras, por lo tanto, solamente va a valer un pulso para la nota. Ya. Dos, tres, dos, tres, dos. Yo te voy a dar la nota que hay en el piano, ¿ya? Comenzamos. De nuevo. A ver, ahora lo hacemos juntas, ¿ya? Muy bien Marina, gracias por tu participación Ahora Nicole Nicole, ¿estás preparada? Sí, profesor A ver, comenzamos Muy bien, a ver, ahora lo hacemos juntas Nicole Ahora lo hacemos juntas, ¿ya? Ya Muy bien Nicole, gracias A ver Yomi Yomaira, ¿sí me escuchas? Yomaira A ver Kenia creo que también está aquí, ¿no? Kenia, ¿nos podías participar en ese ejercicio? Sí ¿Sí me escuchas? Sí Ya, a ver Primero lo vas a, yo te voy a dar la nota, ¿ya? Recuerda que son negras, solamente valen un pulso Ya, a ver, vamos Un, dos, tres, va Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Comenzamos un negras, ahora juntos, ¿ya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Muy bien Rosita, gracias Kenia Ya Un, dos, tres, va Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ¿Ya? Ahora lo hacen juntas Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Muy bien Gracias, hijas, por tu, por su participación Ahora continuamos con el siguiente ejercicio Marina ¿Alguien me podía decir Cómo se llaman las figuras que están ubicadas en el pentagrama? Está aquí, pero no es la voz ¿Redonda? ¿Qué figuras vemos en el pentagrama? A ver, chicas ¿Redonda? Redonda ¿Redonda? Muy bien Redonda Redonda Entonces, ¿alguien recuerda cuántas, cuántas redondas, cuánto equivale a una redonda? Cuatro tiempos Muy bien, cuatro tiempos Comenzamos A ver, les voy a explicar cómo va a sonar, ahora cómo sonaría con una redonda Cómo se llaman las figuras que están ubicadas en el pentagrama? Cómo se llaman las figuras que están ubicadas en el pentagrama? Y cómo se llaman las figuras que están ubicadas en el centro de la escasez El sonido se prolongaría más, ¿no? ¿Qué se dieron? Una pregunta. En las redondas es como que retarda más, ¿verdad? Como que dura más el tiempo al momento de caer la nota, ¿verdad? Claro, es que dura cuatro tiempos. La redonda es una figura que equivale a cuatro tiempos. Por eso es que como que el sonido se retorna menos, ¿no? ¿Y en el caso de las blancas? ¿Cómo sonaría una blanca? Eso me quieres dar a entender. Sí, ¿cómo sonaría una blanca? Ya, a ver. Una blanca tiene dos tiempos, por lo tanto sonaría así. De nuevo. ¿Quedó claro? Sí. Sí, Mari Carmen. Aprovechó una pregunta. Dígame, dígame. Dime, Marina. No, yo, Romina. Romina, dime. Dime, ¿cómo sonaría una negra? ¿Una negra? Sí. A ver, vamos ahí. Te explico. Una negra equivale solamente a un tiempo o a un pulso, como lo queramos decir. Entonces, sonaría así. A ver, otra vez lo vuelvo a repetir, ¿ya? Es que solamente duraría un tiempo. ¿Y una corchea? ¿Cómo sonaría? ¿Una corchea? Sí. Una corchea equivale a un cuarto de tiempo. A medio tiempo, que diga. Sonaría así. También la podríamos ubicar como tic-tic. Es que son dos. Tic-tic. Todo. Re-re. Mi-mi. Fa-fa. Sol-sol. La-la. Sí-si. Todo. Exacto. ¿Hasta iba quedando claro, chicas? Entonces, sonaría así. Todo. Re-re. Mi-mi. Fa-fa. Sol-sol. La-la. Sí-si. Todo. Exacto. Por eso es que, no sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar sobre, hay muchas técnicas para poder aprender los sonidos de cada figura. Por ejemplo, en el caso de la música, ¿cómo es que nosotros nos explican? Por ejemplo, hacemos empalmadas, una redonda, juntamos nuestras manos, a ver, vamos por aquí, pero voy a desactivar para poderles explicar. Ya, ¿ahí ya me pueden ver? Sí, ya se puede observar. Ya, ¿ahí ya pueden ver, no? Ya, a ver, comenzamos. Una redonda equivale a cuatro tiempos, ¿no? Y va a sonar algo así. De nuevo, ajuntamos nuestras manos y ahí la dejamos, solamente damos un golpe, pero nuestra voz va a emitir cuatro. Otra vez. Y una blanca, ¿cómo sonaría? Ya. Y ahora, ¿una es negra, cómo sonaría? Sí, equivale a un tiempo. Sonaría así. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Que solamente es un tiempo. Está normal, está normal. Y cómo son... Y en el caso, ¿cómo sonaría una corchea? En la música se pueden unir hasta dos corcheas. A ver, las corcheas sonarían así. Son más rápidas. Son más rápidas, ¿por qué? Porque su mismo pulso lo dice, un medio tiempo. Son más rápidas, son un poquito más rápidas estas figuras. Ti, 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 ta. Ta, 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 ta. Y una blanca. Ta, 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 ta. Chicas, bueno, ya va a terminar la clase. quisiera escucharlas si ha quedado claro la explicación que yo les he dado es algo breve todos esos conceptos de música, en realidad la música es muy amplia pero he escogido algo corto y espero que haya sido preciso para que ustedes lo puedan captar ya que ustedes son niñas y bueno, quisiera escucharlas, quisiera escucharlas a ver si ha quedado claro las cosas ¿en qué lo podemos y en qué podemos y la música lo que hemos aprendido ¿qué lo podemos emplear en nuestra vida cotidiana? ya sea en escuela o por ejemplo si cantamos en un coro ¿en qué lo podemos emplear? o en un futuro a ver, quisiera escucharlas a ver Romina parece que ibas a participar creo que si me quedó claro ¿si te quedó claro? ¿ya? ya, Cristina ¿en dónde lo puedes utilizar? ¿se cortó oros otra vez? no, no ahí ya, ahí está bien está bien yo pensé que se ha cortado a ver este, Marina ¿sí te quedó claro la clase? sí a ver chicas ahí va otra pregunta lo que hemos aprendido ¿para qué nos servirá? ¿cómo lo podemos emplear en nuestra vida diaria? a ver cuando canto ¿cómo? cuando canto cuando canto ah, muy bien ¿por qué? porque nosotros o sea, las personas que se dedican al canto ya sea en un coro este ahí viene vamos a emplear lo que son las notas musicales porque eso nos va a explicar la altura del sonido no, eso sí ya chicas el material se los voy a hacer pasar a su whatsapp personal y espero que este de todo corazón les haya quedado bien claro esta pequeña clase y les agradezco a todas ustedes por haber formado parte de esta asimilación de clase le agradezco a Marina a sus papás a a Romina a sus papás también gracias a ti Maricarbon por hacerme participar en este coro ya que a mí me gusta la música gracias a ti Marina también le agradecemos a Kenya yo Mayra pero creo que ya ya no está ahorita igual se le agradece por haber este formado parte de esta clase ¿no? bueno chicas y me despido con esta frase gracias gracias Maricarmen gracias Maricarmen me despido con esta frase la música soy Ramina la música siempre será libertad del alma porque la música siempre nos va a liberar liberar de muchas cosas además nunca paren nunca se conformen hasta que lo bueno sea lo mejor lo mejor lo mejor excelente sí excelente ustedes son unas niñas y me he dado cuenta que que o sea con niñas uno puede manejar este muy bien la clase ya que ustedes son personas muy inteligentes participativas y eso lo que a mí me impulsa y lo que lo que me da este más ganas de seguir de seguir este día a día impulsando más por esta carrera que es de educación musical bye